Enseñando una página exclusiva para el álbum de Qatar Para las figuritas especiales que vienen con la promoción de McDonald's Con los sobrecitos que compramos también en Qatar Recuerden que todos los videos que subo son hechos en vivo por Twitch Acá tienen el chat con la gente saludándolos Así que los invito a pasarse un día si les interesa Así que los invito a pasarse un día y saludar Gracias